Toma, toma, toma O si quieres no, sigo oliendo No me hace caso ahorita ¿Qué estás oliendo? Mira tienes todo el parque para ti Aquí, para allá Épales, épales, épales Oye, ¿qué ondas? Mira ya me ensucio todo ¿Por qué la violencia? ¡Ey! ¡Gira! No, no me está haciendo nada de caso Ah, con la llama, eso sí Vamos Ven Acabamos de llegar No voy a querer venir por nada Se fue el otro lado ¡Ey! ¿Tiene papeles? ¿Qué? ¿Se brincó el cerco usted? ¿Anda en el otro lado o qué? ¡Ey! Papeles Se me olvidó su Se me olvidó su pelota Pues en menos de cinco minutos Llegué al parque Cochino No ven eso Según él Abonando la tierra Y esto es todo lo que hace Oler y oler Vamos a tirarle una piedra Esta, esta está curada No tiene nada ¡Espale! ¿Es una piedra? Hay más Pues es que te acabas las pelotas ¿Eh? ¿Dónde está la piedra? ¿Qué te vente? ¿Y el palo? Tráeme un palo ¿Qué onda? ¿A poco si lo quieres? Ey Ven Ven, toma Ahí va Ahí va ¿Qué estás cargando ahí? No, toma Ruger No es un disco Deja ahí Ey, toma Ahí va Tráelo Tráelo Este vato No es un disco No es un platillo volador No es un frisbee Esa es una tapadera Déjala en paz Se hubieran tapado de bien Porque No creo que vaya a ser El único Que vaya a querer sacar Esa cosa Ey Ya Para Corre Tienes todo el monte Sube para allá arriba Montecito Ah Cochino ¿Qué? ¿Delirio de toro o qué? ¿O qué? C andare No pueden No 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 ¡Gracias!